Una verdadera polémica se ha generado por el destino de los recursos que se le entregaron a la FARC para su campaña al Congreso. Mientras un sector del Consejo Nacional Electoral pide que se reintegren a la cuenta del partido y no permanezcan en una cuenta personal del gerente de campaña, otros magistrados invocan el respeto al debido proceso. Más de 5.440 millones fueron entregados a la FARC para su campaña política al Congreso en cumplimiento de los acuerdos de paz. Ahora, un manto de dudas se ha generado sobre el destino de esos dineros, pues fueron a parar una cuenta personal del gerente de la campaña. Así lo denunció el magistrado del Consejo Electoral, Emiliano Rivera. Esta es una conducta que por lo menos levanta un cierto grado de sospecha sobre el final de esos recursos. Si nosotros dejamos que esos recursos se utilicen en cosas para las cuales no estaban previstas, podemos estar incurriendo en algunas conductas que pueden rayar en lo penal. Incluso la magistrada Gloria Inés Gómez pidió que se congelen las cuentas de la FARC, cuyo movimiento político asegura tener los soportes de los gastos de campaña. En el Consejo Electoral surgieron otras voces que piden respeto al debido proceso. Y es apenas lógico que no se hubiera podido disponer, congelar recursos sin previamente adelantar una actuación administrativa, que es lo que corresponde en esos casos. Antes de las elecciones del pasado 11 de marzo, ninguna entidad bancaria aceptó la apertura de una cuenta en favor de la FARC, únicamente el Banco Agrario, que manifestó en su momento, a través de esta carta al Consejo Nacional Electoral, su preocupación por el retiro de millonarios recursos de dicha cuenta. La autoridad electoral abrió una indagación preliminar y este jueves, la sala plena del Consejo Nacional se reunirá para tomar una decisión sobre el congelamiento o no de las cuentas de la FARC.